Los números de Gravoboy son también una herramienta con números, distinto que la numerología pitagórica o la numerología que nos ayuda a entender la realidad, como lo dijimos ya, los números de Gravoboy nos ayudan a modificar la realidad, es decir, los números de Gravoboy son secuencias numéricas que vienen del doctor Gregory Gravoboy, que es un ser iluminado de luz total, de verdad, avanzado espiritualmente, que él es un ser que desde que es niño, está vivo entre nosotros, está vivo ahora mismo, él desde que es niño puede ver en todo lo que existe, él ve números, entonces ve números en los espacios, en los órganos, en las enfermedades, en las situaciones, en las energías, todo ve secuencias y se ha dedicado a compartir las secuencias que él ve, porque estas secuencias al aplicarlas, al entrar en resonancia con ellas, cambian a nivel molecular, a nivel atómico, la estructura del átomo, la estructura de la molécula, haciendo que se genere un cambio vibracional. Y este cambio vibracional literalmente es como sintonizarnos como una frecuencia de radio específica de realidad, entonces nos ayudan a modificar la realidad.